En tu día a día, en el trabajo, seguro que te haces muchas preguntas. ¿Y por qué no? Una de esas preguntas puede ser el principio de tu investigación. Lo primero que tienes que hacer es formarte en el tema. Tienes que hacer una búsqueda bibliográfica del tema, ver que se ha investigado sobre el tema y continuar la investigación que ya hay. Puedes acudir a la biblioteca, a Internet y mucho mejor si cuentas con otros profesionales que aporten una información valiosa a tu estudio. Un fisioterapeuta, un trabajador social, un médico o incluso otras profesiones no sanitarias como un estadístico, un documentalista, que van a hacer que ese proyecto de investigación tenga más peso, esté mejor hecho y a nivel nacional va a ser una investigación más potente que si solo te quedas en tu unidad de trabajo. Uno de los problemas con los que te puedes encontrar es la falta de tiempo. Enfermería no lo tiene estipulado, entonces eso gerencia, se tiene que dar cuenta que la investigación en enfermedad tiene mucho potencial, que podemos mejorar el sistema sanitario y que no es un gasto, sino es una inversión a largo plazo. Pero con esa investigación no solo obtendrás reconocimiento profesional. Luego esa investigación la puedes publicar en una revista o la puedes llevar a un congreso o puedes hacer una jornada de formación en tu institución donde trabajas. Y también la puedes presentar a los premios Enfermería en Desarrollo. Primero lo das a conocer. En segundo lugar hay mucho reconocimiento del resto de la profesión. Cuando estás haciendo algo diariamente no te das cuenta de la importancia y el valor que tiene. Y cuando otros te lo reconocen lo revitalizas de alguna manera. Eso siempre lo digo, que lo que hacemos tiene mucho más valor de lo que realmente le estamos acostumbrados a dárselo. Ya está abierto el plazo. Yolanda recomienda no dejarlo para el último día. Ahora que tenemos plazo hasta finales de julio no hay ningún problema. Nos enviáis los trabajos y os orientamos si tiene algún error o algún problema. Hay siete convocatorias diferentes. Seguro que en alguna de ellas encaja tu iniciativa.